La Argentina Desde hace casi 180 años, la Argentina reclama la recuperación de la soberanía en las Islas Malvinas, Georgia del Sur, San Luis del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Esta demanda tiene como antecedente fundacional la ocupación británica ocurrida en 1833, acción que puede ser definida como una usurpación ilegal, ya que fue realizada por la fuerza y expulsó a parte de los pobladores que allí vivían. Este hecho formó parte del proyecto imperialista que Inglaterra desplegó durante fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. La siguiente historia está inspirada en un hecho real ocurrido mucho tiempo después, pero refleja en su esencia el recuerdo de la usurpación británica. Todos escuchamos, vimos o dijimos alguna vez la frase, las Malvinas son argentinas. Pero, ¿por qué son argentinas? ¿Cuáles son las razones que tenemos los argentinos para sostener que estas islas son nuestras? Los argumentos de la Argentina para reclamar la soberanía en el Atlántico Sur tienen tres dimensiones básicas. Por un lado, está la dimensión geográfica. Las Islas Malvinas forman parte de la plataforma continental y están ubicadas a menos de 700 kilómetros del continente argentino y a más de 13.000 de Gran Bretaña, de hecho, pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego. Por otro lado, están los argumentos históricos. Los territorios fueron heredados de España luego del comienzo del proceso de la independencia en 1810, tal como ocurrió con el territorio continental de buena parte de la Argentina. Y, por último, están los argumentos jurídicos. La Argentina jamás renunció a sus derechos, sino todo lo contrario. Encaró reclamos diplomáticos permanentes y obtuvo el pronunciamiento favorable de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Durante la década de 1820, los gobiernos argentinos realizaron diversos actos para demostrar su soberanía sobre las Islas Malvinas. Entre otras acciones, se encuentran la designación de gobernadores, la legislación sobre los recursos pesqueros y el otorgamiento de concesiones territoriales. El antecedente histórico que más se destaca como testimonio del ejercicio de soberanía aconteció el 10 de junio de 1829, cuando el gobierno argentino creó la comandancia política y militar de las Malvinas y designó en el cargo a Luis María Bernet. En noviembre de 1829, después de haber mantenido silencio por más de medio siglo, el Reino Unido protestó contra el decreto que establecía a Bernet como gobernador. Tiempo después, el 2 de enero de 1833, una corbeta de la Marina Real Británica amenazó con el uso de fuerza y exigió la rendición y entrega de la plaza. Gran Bretaña expulsó a las autoridades y a parte de los pobladores. Así comenzó el acto de usurpación que continúa hasta nuestros días. Desde hace casi 180 años, la Argentina reclama la recuperación de la soberanía en las Islas Malvinas, Georgia del Sur, San Luis del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Estas peticiones se fueron realizando de modo sostenido en diferentes foros internacionales. Durante la década del 60, en el marco de un proceso general de descolonización de los países africanos, la Organización de las Naciones Unidas redactó la Resolución 1514 que proclama la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Para que esto sea posible, esa resolución señala dos principios fundamentales, la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos. En 1965, durante el gobierno de Arturo Illa, otra resolución de las Naciones Unidas, la 2065, sentó las bases para delimitar el reclamo diplomático argentino. Por un lado, esta resolución reconoció que la usurpación de las Islas Malvinas era una situación colonial vinculada a la violación de la integridad territorial de la Argentina. Por otro lado, estableció que el conflicto debía resolverse en el marco de la diplomacia internacional y que había solo dos partes en litigio, el gobierno de la República Argentina y el de Gran Bretaña. Ante la obligación de negociar, Gran Bretaña ponía un reparo. Se reservaba cualquier decisión a los intereses y los deseos de los isleños. Es decir, que consideraba que la situación colonial debía resolverse a partir del otro principio establecido en la resolución, el de la autodeterminación de los pueblos. Gran Bretaña considera que los pobladores de Malvinas, los isleños, son un pueblo originario y que, por lo tanto, hay que concederles la autodeterminación. Argentina y las Naciones Unidas objetan este argumento, ya que previo a la instalación de los kelpers, hubo una usurpación territorial por parte de Gran Bretaña que expulsó a las autoridades y población rioplatense. Históricamente, los lazos que existieron entre el continente y las islas fueron frecuentes y amistosos. Maestras argentinas daban clases, YPF proveía de combustible, Los isleños estudiaban en las universidades argentinas y se brindaba asistencia hospitalaria en el continente a quienes la necesitaran. La guerra desdibujó esos vínculos y tuvo enormes consecuencias internas para Argentina y su relación con Gran Bretaña y los isleños. Sin embargo, no modificó los términos en que las Naciones Unidas encuadraron el conflicto. En el año 1982 y en los años sucesivos hasta la actualidad, la ONU ratificó la Resolución 2065 que apela a aplicar el principio de integridad territorial sobre el derecho de autodeterminación de los isleños. En todos estos años, el Estado argentino ha obtenido innumerables muestras de apoyo, no sólo de los países de Latinoamérica y el Caribe a través de sus organismos regionales, sino también de países emergentes como China y Rusia. A pesar de esto, Gran Bretaña se resiste a reanudar las negociaciones. Lejos de desanimarse, la diplomacia argentina ha redoblado sus esfuerzos. Desde hace casi 180 años, generación tras generación, el reclamo persiste, constituyendo una de las causas nacionales más destacadas de la historia argentina.